¡Toda la cucucumbia! ¡Está en Nueva Cú! ¡Cucucumbia! ¡Aposa y chando! Tanto he sufrido en el amor Ya no quería enamorarme Hasta que un día tú llegaste Ahí cambié de pensamiento Una vez me lo pediste Yo voy copiando te lo di Ay, qué riquito no sentí Y qué sé cariñito de mi ser Transiste al centro de mi corazón Esas palabritas de ella es un amor Te quiero mi vida, prenda de mi amor Eres mi alegría, te almas de mi dolor Transiste al centro de mi corazón Esas palabritas de ella es un amor Te quiero mi vida, prenda de mi amor Eres mi alegría, te almas de mi dolor ¡Nueva Cú! ¡Cucucumbia! ¡Nueva Cú! Ay, ñañaosís de la lora Cuando llega su lorito Ay, ñañaosís de mi chola ¡Ay! Cuando llega borrachito Quiera la voz, Poluñez, esta es tu música Añañao, dice la lora, cuando llega su lorito Añañao, dice mi chola, ay Cuando llego borrachito Y dale que dale toda la noche Hasta que amanezca, la voy a soltar Así tú me llegas para descansar Otra cervecita yo me dé tomar Y dale que dale toda la noche Hasta que amanezca, la voy a soltar Así tú me llegas para descansar Otra cervecita yo me dé tomar Y dale que dale toda la noche Hasta que amanezca, la voy a soltar Así tú me llegas para descansar Otra cervecita yo me dé tomar Y dale que dale toda la noche Hasta que amanezca, la voy a soltar Así tú me llegas para descansar Otra cervecita yo me dé tomar Es Nueva Q Número uno en Cucucumbia ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso se goza así! ¡Va contigo, mi ventano! ¡Nueva Q! ¡Cucucumbia! ¡Número uno en Cucucumbia! ¡Número uno en Cucucumbia! ¡Número uno en Cucucumbia! Pensaba que no iba a dejar de llorar Yo por ti Me da mucha pena informarte Que no fue así Ahora yo río, yo vivo Y no es para ti No puedes creer que en la vida Tú eres feliz No sabes siquiera pensar Lo que me pasa a mí Fue mucho cariño Que mi corazón te brindó Y tú me dejaste solito Y sin compasión Sé que te arrepentirás Y que un día volverás Tarde llegarás Llorando, vendrán suplicando A pedir perdón Sé que te arrepentirás Y que un día volverás Tarde llegarás Llorando, vendrán suplicando A pedir perdón Somos los dioses del rico Internacional Llorando, vendrán suplicando La presa que ya llegó Ya llegamos Somos el nuevo orgullo de Piura Y del Perú ¡Ven aquí, ven! Estás escuchando a DJ Escobar Por Nueva Q Cocucumbia Después de tanto tiempo lejos de olvidarte Que me apareces y me dices Que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que vivo contigo Y tú sientes lo mismo Ven, pasa que se teme Si conoces bien la entrada Se ahogan los recuerdos Si este cuarto hablará Les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Si este cuarto hablará Por siempre y para siempre Somos la única Somos la radio del primer lugar Nueva Cucucumbia Cucucumbia Por siempre y para siempre Tu fuiste la culpa Tu fuiste la culpable en este amor De acabar Tu fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tu fuiste mala Y manejaste solo y sin salida Te dejo la culpa Te dejo la culpa Te dejo ahora, ahora Por favor no me inflores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora Por favor no me inflores Porque un hombre no llora Hermanos Nueva Cucumbia De una manera estúpida Te has urlado de mí De una manera estúpida Te has reído de mí En mi propia cara Ante mis propios ojos Con un amigo de un alma Se ve que no te importó Nada Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río, me río Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Cumbia! Escuche mi lamento ¡Tocamos a todos! ¡Nueva Cumbia! ¡Nueva Cumbia! Quiero ponerme a beber Un cigarrillo a fumar A la mujer que mató Mis sentimientos irá a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Espero pronto vas a pagar Estoy triste En mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te quiere? Es una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará ¿Quién te quiere? ¡Nueva Cumbia! 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 Qué locura fue, enamorarme de ti Fui enamorando yo de ti, sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una vista La bella luz Abre, la nueva luz Somos la radio del primer lugar, Nueva Cruz Cucu, cumbia ¿Cómo estás ahora que estás solito? Sin amor, eso es lo que tú esperabas ¿Cómo estás ahora que estás solito? Sin amor, eso es lo que tú esperabas He sentido volverás a mis brazos Como yo, nadie te amará He sentido volverás a mis brazos Como yo, nadie te amará Ahora estás solito, ahora te das cuenta El amor que yo te daba no era mentira Ahora estás solito, ahora te das cuenta El amor que yo te daba no era mentira Ahora estás solito, ahora te das cuenta El amor que yo te daba no era mentira Ahora estás solito, ahora te das cuenta El amor que yo te daba no era mentira Tocamos el amor que yo te daba no era mentira Y ya está solito, ahora te das cuenta Y ya está solito, ahora te das cuenta Y ya está solito, ahora te das cuenta ¡Vamos a todos! ¡Nueva Cumbia! ¡Nueva Cumbia! ¿Qué puedo hacer para olvidarte Si aún te llevo muy dentro de mí? Veo tu retrato pegado en la pared Y me doy cuenta que estoy viviendo por ti Brindo unas copas queriendo olvidarte Mas yo no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero, si aún te quiero En nuestro hogar, te oro al recordarte Vuelve mi amor, que aún te espero Vuelve mi amor, que aún te espero ¡Vuelve mi amor, que aún te espero! Y nos ponemos románticos, es Nueva Q, número uno en Cucu Cumbia. No te preocupes mujer, si me acordé del ayer, un recuerdo fugaz, se cruzó por mi mente, que volverte a encontrar, trajo esos recuerdos, pero tranquilo quedé, solo atiné a sonreír, y al saber como te fue, me llené de tristeza, la mujer que tanto amé, la niña duro golpea, dices que un hombre llegó, que fue el amor de tu vida, pero que te abandonó, te dejó el alma dolida, al recortar el ayer, vaya cuando te quería, quizás quizás pueda ser, para que vuelva tu vida. No, de ti no me olvidé, me olvidé de ese amor, amor que un día te entregué. No, lo nuestro no puede ser, yo te quiero como amiga, de aquel amor me olvidé. Así, olvide tu amor, Grupo Cintas. Así, con sentimiento, Nueva Q, Cucu Cumbia. Y porque somos, los campesinos de Banda Marca, de los hermanos Mentes. Responde, Nueva Q, Cucu Cumbia. En el barrio donde vivo, hay una linda vecina, que le gusta su huevito, lo come zancochadito. Que le gusta su huevito, se lo come pasadito. Cuando se encuentra solita, me invita para comerlo, apuré pues, vecinito, se lo come despacito. Apuré pues, vecinito, se lo come despacito. ¿Quieres tu huevo? ¿Quieres tu huevo? ¿Quieres tu huevo? Sí, quieres tu huevo ya, no lo puedes negar. ¿Quieres tu huevo ya? No lo puedes negar. ¿Quieres tu huevo ya? Toma tu huevo, toma tu huevo, toma tu huevo. Sí, toma tu huevo ya, no lo puedes negar. Toma tu huevo ya, no lo puedes negar. Toma tu huevo ya. Y nos vamos vacilando con los campesinos de Banda Marca, de los hermanos Mentes. ¡Somos la radio del primer lugar! ¡Nueva Cú! ¡Cú, Cú, Cumbia! ¡Campesinos para ti! ¡Cú, Cú, Cú! ¡Cú, Cú.